Muchas personas constantemente me dicen, Edgar, yo quiero ser grande, quiero ser exitoso, quiero lograr mis sueños. Y de verdad me alegra escucharlos, porque es bueno soñar, pensar en grande. No obstante, esta grandeza, este triunfo al cual se refieren las personas, requieren de un precio que pagar. No es gratis. No se puede ser grande siendo pesimista, siendo negativo, siendo mediocre, siendo flojo, siendo indisciplinado. Aquel que ni siquiera es capaz de leer una hora al día todas las mañanas, salir a trotar, ir al gimnasio, cambiar sus hábitos. Aquel que ni siquiera es capaz de dominarse a sí mismo, no podrá alcanzar estándares altos. Mucha gente quiere ser como un león y rugir, pero se mueren de miedo, tienen excusas. Hay gente que quiere ser como águila, quiere volar, pero retroceden, pero se arrastran, pero se conforman. Si tú quieres alcanzar la grandeza, tienes que empezar a dominarte a ti mismo. Tienes que volverte sumamente disciplinado y autodisciplinado. Por eso, mi primera recomendación para ti que quieres alcanzar el éxito o abrazarlo con todas tus fuerzas, es aprende y crea, aprende y crea todos los días. Deja el entretenimiento, la distracción, en donde la mayoría está enfocado. Si tú quieres convertirte en uno de los mejores, aprende todos los días. Aprende de los que ya lograron, aprende de los videos, de la información, aprende de tus mentores, aprende de tus propios errores. No dejes de aprender. Quien tiene un alto nivel de capacidad de aprender, se puede convertir en uno de los mejores. Crea, empieza a crear. Agarra un lapicero, un papel y empieza a diseñar tu proyecto. Empieza a diseñar la empresa que tú quieres. Empieza a diseñar la persona en quien quieres convertirte. Porque el mundo necesita de nuevos productos, de nuevas oportunidades, de innovaciones. Está en ti la capacidad creativa, la capacidad inventiva. Tú puedes aportar con lo que sabes, con tu talento, con tu creatividad, con tu habilidad. Al mundo, el mundo te espera. Recuérdalo siempre. Finalmente, si tanto deseas convertirte en alguien grande, ¿qué esperas? Toma acción ahora. Toma acción ahora. No existe el mañana. Hoy es el momento para que tú entres a la cancha. Luego de tomar acción, recuerda siempre, insiste, persevera, lucha. Los cobardes desisten, pero los valientes insisten hasta el final. Y tú, naciste para hacer cosas grandes. Si nadie te lo ha dicho, hoy te lo digo. Toma acción y punto. ¡Ánimo! ¡Sí se puede!